Hey hola a todos, es Camino Andrés y bienvenidos al episodio número 29 ya de Let's Play Super Mario 64 Bien chicos, no grabo de hecho este juego hace 2 meses, pueden creerlo, 2 meses sin grabar, o hasta 3 si no me equivoco, el Mario 64 Fue por 4 razones, una, que se me pegó una varicela bastante fuerte, pero ahora si me pude recuperar Estuve más de 2 semanas en cama gracias a esa maldita varicela Pues si, fue la enfermedad más fuerte que me ha dado hasta ahora, pero al menos me pude recuperar Después de que se me pegó un resfriado, pero ahora si me estoy empezando a recuperar mejor Después de que todos los estudios se me vinieron encima, pero ahora si los estoy arreglando Y después de que se me malobraron los audífonos y me tuve que ir a comprar otros Que nostalgia, ¿no? Bueno Bien, chicos, en el episodio anterior hemos acabado con el mundo 13, Tiny Hute Island Uff, si que fue complicado, ¿por qué? Porque siempre fileaba a cada rato, de hecho, los 4 episodios que estuve haciendo Las 100 monedas clásicas, he fileado demasiadas veces que ya ustedes ya se debieron aburrir Con tantos fails, ¿ok? Yo voy a estar haciendo las estrellas de TikTok Clock Que de hecho, en el episodio anterior también hicimos las 3 primeras estrellas de TikTok Clock Las monedas rojas, las monedas clásicas y una estrella que se llamaba Get A Hand ¿Ok? Ah, mi ojo Muy bien En este episodio vamos a continuar con TikTok Clock Que sinceramente nos quedan solo 4 estrellas, pero igual son bien difíciles Empezamos Vale Eso sí, igual he estado practicando bastante Ahora sí que sí Después de haber estado más de 3 meses sin jugar Mario 64 Al fin me estoy poniendo en forma Vale, vamos a ir por aquí ¡No! ¡Ah! Vale, el primer fail, ya No es sin nada Vale, vamos a ir por aquí Vale Vale, esta parte siempre me trolea A ver ¡Dios! Ya, desahuévate Llega ahí Muy bien Salta ahí Vale Vale Vamos a hacer las estrellas en desorden Puesto que hay fáciles y hay otras más difíciles Vamos a ir por aquí Vale, cuidado ahí Cuidado Ya Vale Vamos a hacer esta estrella que es la primera del mundo Vale Ah, mi ojo Vale Esa sería la quinta estrella del mundo No, la cuarta Rolling to the cage Ya Vamos a entrar por la siguiente Espero que haya entrado en el 12 No estoy seguro Ya Estrella número 5 The beat and the pendulums Vamos a ver Sí, está parada Perfecto Vale Esta estrella es más fácil Porque Porque Para esta estrella Si ustedes saben qué hacer No van a tener que subir los tres pisos del reloj Au No sé por qué No sé por qué no se agarró Dios Estas piezas No quiero decir Estos mecanismos Siempre son muy troles Vale Salta ahí Muy bien Sal Bueno, creo que voy a tener que empezar a subir esto de lado Ok Agárrate de ahí Agárrate de ahí Muy bien Agárrate del filo Ya Vamos a ir a hacer la segunda estrella Que esta estrella de hecho Sinceramente es mucho más fácil que la Que la primera Por el simple hecho de que No tenemos que arriesgarnos En saltar una Una máquina como esa La que están viendo ahí La amarilla Lo que tenemos que hacer para esta estrella Es hacer un wall kick Acá Que sinceramente no sé por qué no me sale Vale Arreglamos la cámara Y aquí está la estrella No No Me estás cargando la cabeza Me caí a dos milímetros de la estrella No es Ya Vale Vamos por segunda vez Ya Me concentro Ya Desahuévate Vale 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 No Quién fue el que me pidió Que no hiciera safe states Gracias a él Ya he perdido Más de 100 vidas En Tiny Hood Island Por las muertes que me han pasado Haciendo las semanas clásicas Ay Quién fue el que me lo pidió esto Y eso de que También me queda hacer un desafío En este juego Que es Yo creo que será El más difícil que he hecho Hasta ahora en mi canal Pasarme todo este juego Sin safe states Para hacerlo Tendré que Tendré que Completarlo Y practicarlo Porque desde Cuckoo Mountain La cosa es Más seria Porque hay abismos El mundo 5 Es mucho más fácil Pero el mundo 4 Y el mundo 6 Para mi siempre han sido difíciles Sobre todo El mundo 6 Por las semanas clásicas No, no, no Arrg Vale Ya van 4 fails Vale Vale Ahora voy a jugar en serio ¿Ya? Chao El mundo 5 Deja La hop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! Ya, esa sería la estrella de Pind and the Pendulums ¡Uf! ¡Por Dios! Tres intentos haciendo esta estrella de miércoles Y es la más fácil para mí Creo que la embarré ¡Suscríbete! Sí Bueno chicos, voy a hacer un corte Voy a salirme del nivel y voy a entrar de nuevo Porque el reloj está andando Así que voy a hacer un corte Y volver a entrar a Tick Tock Lock Ahí nos vemos Vale chicos, estamos de regreso El reloj ya está parado, así que vamos a continuar Ya La cuarta estrella es Stump on the Womp Esta estrella la voy a dejar para el final Porque esta estrella es la más alta del mundo Vamos a hacer la otra que es la quinta Que está un nivel antes Que la última estrella Que Stump on the Womp La otra es más fácil porque está en un piso inferior Al de la estrella La última estrella Me estoy trabando la lengua Que la quinta estrella Está un piso más abajo Que el de la cuarta estrella A eso me quería referir Hablando de otras cosas Estoy probando un nuevo hack de Mario Que se llama Super Mario 64 Star Attack Reboot Es un juego bastante complicado Ya voy en el mundo 14 Ya me he dado cuenta que los mundos Los últimos Y de que el juego Es muy muy complicado Y encima Todos los niveles han cambiado de sitio O sea Los dos Los tres Los cinco primeros mundos El único que ha cambiado Ha sido el mundo 3 No quiero decir El mundo 4 Y el mundo 5 Más adelante Cuando hagamos el juego Después de que hagamos Minecraft Os voy a enseñar el hack ¿Vale? Agárrate Bien Después de que hagamos Minecraft Voy a hacer el hack ¿Vale? Pero Y también las estrellas son diferentes Las estrellas Y es el juego más largo Porque ese juego tiene 170 estrellas ¿Pueden creerlo? 170 estrellas Es el hack Que tiene más estrellas Hasta ahora que he visto ¿Vale? ¿Qué? Aguanta 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 tu Aguanta tu coche ¿Qué? Había una pared Invisible ahí No mames Joder No Dios Ya he perdido Cuatro vidas Cuatro vidas Gracias a los fails Odio Odio los bugs En este juego Este bug siempre me ha trolleado bastante Y eso de que Y eso de que No hay ninguna Hay una pared Invisible ahí Aguanta Aguanta No, 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 no Bien Aguanta Salta ahí Muy bien Ya Salta ahí Muy bien Agárrate del filo Hombre Agárrate Gracias Pendejo Que diga plomero Huevón Ya Bien Ya Vamos Por segunda vez A ser la estrella De hecho Puede que Acabe este episodio Haciendo solo Tick tock Lock Y no empezando El último mundo Quizá en el próximo episodio Empecemos el último mundo Casi me caigo Vale Agh Ya Si Fue complicado De hecho Es una de las estrellas Más difíciles Por el simple hecho De ese bug Que hubo en el En el fail anterior Ya Y esta sería la quinta estrella Time jumps O moving bars Es una estrella sumamente fácil De hecho Para mi es la más fácil Del mundo Pero la más fácil Para mi siempre han sido Las monedas rojas Pero las otras No Ya Última estrella De este mundo Que sinceramente Es un poco estresante Pero al menos Para mi No me estresa Stomp on the womp Vale Para hacer esta estrella Lo que tenemos que hacer Es llegar hasta el último piso Del reloj Y hacer Lo que tiene Si ustedes Se están pasando Con el reloj parado Lo que tienen que hacer Es hacer un triple salto En la cosita Que maneja La La ¿Cómo decirlo? El palito grande ¿Vale? O sea El que El palo que maneja Los minutos A eso me refiero Así que vamos a ir por aquí Vale Llega ahí Llega ahí Vale Ya verán A que palo Me estoy refiriendo No a un palo de goma O un gol Ya no No soy tan pendejo Como antes Vale Cuidado ahí Con esta máquina Que sinceramente Esa máquina Me ha estresado bastante Sobre todo Cuando me estaba Me ha estado pasando El extreme edition Porque en el mundo 6 Inferno Pit Cave Hay un montonazo De esas cosas Sobre todo Cuando haces Las monedas rojas Vale Llega ahí Un momentito Chicos Ok Perdón por ese corte Pero Perdón por ese corte Pero Me estaba llamando Mi padre Así que tuve que hacer un corte Ya Ya Vamos a continuar Haciendo la última estrella Del mundo Vale Con cuidado No me atrevo a hacer esto Porque esto me puede matar Además Porque ya he muerto Un montonazo De veces En esa caída Ya Trataré No mover la cámara Casi me caigo La voy a intentar Mantener siempre derecha Para que no tenga Tanto lag No te quemes el ojete Ya Esta parte puede ser La complicada Lo que tienen que hacer Lo que tienen que hacer A ver Tienen que hacer El triple salto Donde está esa cosa Triangular Vale Vale Yo me consciente No 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 Dios Por poco me mato Dios Esa parte siempre Me tiene chato Ya Vamos de nuevo Vale Salto Salto por aquí Epa Casi me caigo En realidad Hay un truco acá Que es hacer un salto triple Hacer un walkie guy Y rebotar Rebotar Contra el Wump Pero eso lo hago yo En el Kai Sumari 64 O más adelante Cuando lo juegue Ya de una vez por todas Ya que todavía Sigo clavado en el mundo 3 Por la Por la maldita estrella De La última estrella La última estrella Del mundo 3 Quizá varios Ya deben saber cuáles A ver A ver A ver Me concentro No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado A ver No 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 Me estás Leseando Ya chicos Nos vemos arriba Vale Esta es la definitiva No 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 me queda de otro No Nos vemos en el próximo episodio Estamos listos Chao No 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 No